¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, diario de desarrollo número 42. El diario de desarrollo pasado fueron las revoluciones y hoy vamos a hablar de las secesiones culturales, que sinceramente no tengo ni idea de a qué puede hacer referencia, así que vamos a echarle un vistazo. Parece que la semana que viene nos van a hablar en profundidad de cómo funciona la guerra civil de los Estados Unidos, la guerra de secesión, ¿vale? Entre los Estados Confederados y el Estado de la Unión, así que le echaremos un vistazo. Pero bueno, hoy a lo que nos ocupa, que son las secesiones culturales, ¿vale? Que a la estés echando un vistazo por encima y lo que me daba la sensación un poco de que podía ser esto es una especie de evoluciones culturales de distintos sectores de la población, es decir, como más bien segregaciones culturales, es un poco lo que me he transmitido, pero bueno, vamos a ir mirándolo. En el sentido de que pues los ricos acaban lejos de los pobres, este tipo de cosas, ¿no? En fin, bienvenidos a otro capítulo en este repaso a las características que nos pueden hacer básicamente que nuestra nación se vaya a la porra. La última semana discutimos de las revoluciones, lo cual en las cuales aquellos miembros de tu sociedad políticos que estuvieran pues muy motivados con unas leyes u otras, pues podían acabar intentando alzarse en armas pues para tratar de hacer algún cambio político en tu sociedad. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de guerra civil que se llaman secesiones culturales, en las cuales las poblaciones en tu nación que tengan ciertas demandas culturales para conseguir la autodeterminación, bueno, pueden intentar crear su propia ciudad, su propio país independizándose de ti. Es algo así como las revueltas populistas del Cruiser King's 3, para que nos hagamos una idea. Estos tipos de guerras civiles se parecen a nivel de mecánicas a las que hemos visto hasta ahora, pero sirven a dos propósitos diferentes, ¿vale? O sea que en principio pues eso, las secesiones culturales aparentemente son eso, grupos de una cultura que siguen a independizar de tu país porque no están satisfechos con tu gobierno o lo que sea. De manera similar a las revoluciones que pueden ser vistas como un fallo o un fracaso al haber intentado equilibrar la economía y las necesidades políticas de diferentes clases, las secesiones pueden ser vistas como un fallo al ver las necesidades de las poblaciones de distintas culturas dentro de tu país. Una vez, bueno, esto puede tener que ver también con el resultado de una expansión agresiva o de una opresión sistemática de poblaciones de ciertas culturas y, por supuesto, con las regiones que estén asociadas con estas culturas. De manera similar a las revoluciones, va a haber distintos caminos para lidiar con estos problemas que pueden causar los secesionistas. Bueno, a ver, esto de los pueblos buscando autodeterminación es algo muy de la época victoriana, realmente. Es algo muy de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Es que no recuerdo exactamente qué presidente fue, pero es muy tocho como el presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Es que tendría que buscar quién fue. Pero bueno, como que publicó como 10 puntos, ¿no?, en los que, pues básicamente bajo su punto de vista, pues aquellas naciones o aquellos grupos nacionales que creían que deberían tener su propio país deberían hacerlo, ¿no? Y esto obviamente fue el catalizador clave para desmantelar a Austria-Hungría tras la Primera Guerra Mundial, que surge en un montón de países al respecto. Y este derecho de autodeterminación, pues la verdad que... A ver, aquí hay mucho debate entre politólogos, gente de política internacional, etc. La cosa es un poco que, obviamente, el nacionalismo lleva apareciendo todo el siglo, ¿no? Como hemos hablado muchas veces del caso de España, como la idea de nación, obviamente, pues podía existir desde hace tiempo, pero la idea de sentirse parte de esa nación se origina en lo que es la guerra de independencia de España, ¿no? En esa lucha contra Francia. Y de manera similar, pues van surgiendo nacionalismos, pues en general en Europa, tras las invasiones de Napoleón, ¿no? Y en el caso de Polonia, por ejemplo, o incluso de Italia. Aunque, bueno, obviamente no quita que pudiera haber sentimientos en otros sitios. Pero esta idea de que llegase el presidente de Estados Unidos y dice, no, no, es que hay que darle a cada pueblo lo que quiere, obviamente, fue una herramienta política, incluso se podría argumentar populista, ¿no? De decirle a la gente lo que quiere oír, de que sirvió, pues, para desmantelar esos imperios que había en Europa, ¿no? Ese imperio de Austria-Hungría, ese imperio de Alemania también, que estaba Tocha, estaba en el segundo Reich entonces. Y, bueno, también se podría hablar del Imperio Otomano, ¿no? Pero, bueno, no vamos a hablar más de esto, pero es un poco para que tengáis un poco de contexto de por qué es importante la idea de la autodeterminación en esta época, porque se estaban dando muchos imperios multiculturales que a Estados Unidos no le interesaban, ¿no? Como vimos en el Diario de Desarrollo de la Migración, mencionamos una mecánica llamada malestar. La malestar, el malestar, perdón, es el efecto de tener muchos radicales dentro de tu país. Y tiene efectos a nivel estatal y para todas las culturas que existan a nivel mundial. Para entender las decisiones culturales tenemos que entender el malestar un poquito mejor. Las medidas de malestar, bueno, perdón, el malestar mide la fricción social y los conflictos entre poblaciones. Esto puede incluir el crimen, la violencia, protestas enfadadas y otros. Una parte sustancial de la población del Estado estará hecha de radicales. El malestar está creado y tienen efectos negativos. Bueno, cuando una parte sustancial de la población está hecha de radicales, aparece el malestar y sus efectos negativos empiezan a aplicarse. Va a haber una cierta cantidad de impuestos que se desperdicien, que representará todos los costes de malestar y de ganas de rebelarse que existan en tu país. Vale, básicamente como que, digamos que si hay poblaciones que no reconocen a tu Estado dentro de tu país, pues obviamente va a costar más que paguen sus impuestos o va a costar más que el Estado sea efectivo en ciertas regiones. Bueno, que eso también es una parte importante de la época del Victoria 3. Cómo se tiene que expandir la administración nacional para hacer que el Estado sea efectivo en todas partes del país. De hecho, aquí en España, un caso muy patente es el caso del País Vasco, cuyo nacionalismo también se origina durante esta época. Y uno de los argumentarios que escribe el nacionalismo vasco es precisamente que el Estado español nunca jamás ha estado presente en el País Vasco. Y que justamente durante, no sé si el argumentario era con la Primera Guerra Carlista, pero básicamente era como que durante las guerras civiles que hay en España durante el XIX, que hay mogollón, básicamente durante esa época es como la primera vez que llegan los españoles al País Vasco y lo hacen mediante el uso de las armas, lo hacen mediante la guerra. Y es uno de los argumentarios que tendrá mucho el nacionalismo vasco, un poco para parecer. Pero es eso, la idea de que la administración, la idea de que el Estado no está presente en tu región. Así que me parece muy interesante que lo representen esto aquí. Bueno, por supuesto, el hecho de que haya malestar en una región hará que la atracción de migración decaiga sustancialmente, ya que nadie va a querer ir a vivir a un área en la que hay problemas, en la que hay malestar. ¿Vale? Eso tiene sentido. Aquí estamos viendo Luisiana, que parece que está yendo a través de algunas dificultades, la ciudad de Lafayette, y vemos cómo hay malestar efectivamente en Luisiana, que se origina de un 31% de poblaciones radicales, reduce mucho la atracción de migración y se desperdician 25% de impuestos. Como podéis recordar, del diario Desarrollo de los Movimientos Políticos, los radicales se originan de distintas fuentes, incluyendo aquellas caídas en riqueza material, estar debajo de lo esperado en el estándar de vida o apoyar un movimiento que no está siendo escuchado. También una causa principal de radicalismo tiende a ser la discriminación, principalmente la discriminación contra las poblaciones alfabetizadas. Lo cual trae la cuestión, si la discriminación crea radicales y los radicales llevan al malestar y el malestar hiere tu economía, ¿por qué debería un país discriminar contra partes de su población en primer lugar? En primer lugar, la discriminación es algo que se origina por las leyes. La mayoría de países empiezan con leyes que van a hacer que ciertas culturas o religiones estén discriminadas, incluso si sus poblaciones no están presentes en el país al comienzo de la partida. No eliges qué culturas o religiones puedes discriminar, sino que esto estará basado en tus leyes y de manera similar a otras culturas y religiones que sean parte de tu grupo cultural y de tu religión. Estas leyes estarán apoyadas por grupos de interés, así que puedes intentar poner fin a estas prácticas discriminatorias cambiando tu ley de ciudadanía y tus leyes de Estado e Iglesia. Aunque algunos grupos no estarán contentos si lo haces. O sea que básicamente lo que nos está diciendo esto, que tú no puedes dictaminar en principio en tu Estado qué poblaciones o qué religiones quieres discriminar, salvo que cambies una ley que lo haga. Básicamente va a haber unos grupos de interés en tu país que son racistas o no respetan algunas religiones y va a haber algunas leyes al comienzo de los países, en casi todos los países para entender un poco. Va a haber leyes que son discriminatorias contra algunas poblaciones o contra algunas religiones. Entonces, si lidias con ello o no, estar en tu mano como jugador me parece interesante también. Aunque no sé hasta qué punto... O sea, esto es una forma de dar a entender, ¿no? Bueno, que ciertos Estados sean inherentemente discriminatorios o racistas. Puede ser, la verdad que de esto yo no tengo quizá tanta idea. Me parece un poco fuerte asumir esto, pero puede ser, ¿no? En plan... Que no lo dudo, ¿eh? Pero, por ejemplo, dar a entender de punto de partida que Estados Unidos fuera racista o que lo fuera Francia o cualquier cosa. Que no creo que... O sea, que creo que puede ser un acierto, ¿sabes? Porque obviamente ha habido muchísimo racismo en todos los países. Pero que me parece un poco raro que se dé a entender que por la propia naturaleza de los Estados son racistas, ¿no? Algo así me extraño un poco, pero bueno, puede que esto tenga cierto respaldo histórico. Pero lo desconozco, la verdad. No tengo tanto conocimiento de la historia del racismo o de la racialización. En segundo lugar, aquellas poblaciones discriminadas van a recibir menos dinero que aquellas poblaciones, pues, que no estén discriminadas. Y esto hace que aquellos propietarios o que tengan propiedades y potencialmente aquellas poblaciones que no estén discriminadas en estados en los que haya poblaciones que sí que estén discriminadas, básicamente las poblaciones que no estén discriminadas van a ser más ricas que las poblaciones discriminadas en aquellos estados en los que van ambos, ¿no? Y se llevarán una parte mayor de la productividad. Por tanto, poner un fin a discriminación podría herir o golpear a sus finanzas personales, lo cual les puede hacer radicalizarse y van a tener más fuerza política con la que herirte que las poblaciones discriminadas. O sea que básicamente no va a ser gratis luchar contra la discriminación. Las poblaciones que no tengan ningún tipo de discriminación van a ser más ricas, van a tener más potencia política y son más peligrosas de tocarlos los cojones, básicamente, ¿no? En tercer lugar, aquellas poblaciones discriminadas van a tener menos fuerza política que la gente que no esté discriminada. Pero si estás preocupado por los alzamientos políticos potenciales, deshacerte de las prácticas discriminatorias puede probablemente ayudarte a largo plazo, pero a corto plazo empoderará al grupo discriminado para hacer demandas más fuertes. Puede ser tentador intentar retener el status quo, a no ser que estés preparado para luchar contra los elementos conservadores de tu sociedad y los ciudadanos, nuevamente igualitarios, que van a querer ver algunos cambios, ¿no? Obviamente, pues la sociedad va a querer cambiar con el tiempo. O sea, yo, por ejemplo, no dudo que las sociedades fueran racistas. El hecho de asumir que dentro del... Que el racismo estaba... ¿Cómo decirlo? Institucionalizado en los estados. En esta época se me hace más difícil de creer. No digo que no lo estuvieran muchos, pues con leyes como el apartheid y por ahí. Pero yo creo que era más una cosa cultural, una cosa social, que una cosa institucional. Al menos a nivel de leyes, aunque no lo sé, ¿eh? O sea, hablo desde mi perspectiva, vamos. O sea, desde lo que creo que fue. Pero bueno, ya os digo que puedo estar confundido. Dado que la discriminación ocurre en una base cultural, y si no es cultural, es en una base religiosa, lo cual pues tiene que ver también con las culturas, esto significa que incluso si las poblaciones de cierta cultura representan una pequeña proporción de la población en tu país, la proporción de población de esa cultura que se puede radicalizar va a ser muy grande. Así que además de causar problemas a nivel estatal, también pueden causarlo a nivel cultural, incluso a nivel de cultura dentro de tu país. O sea que hay que tener cuidado, aunque sea un grupo cultural muy pequeño, porque puede acabar causando muchos problemas dentro de tu país. Aquí estamos viendo la cultura magrebí. Dice que puede no tener mucho malestar, porque muchos de ellos viven en Túnez y en Marruecos, donde no están discriminados, pero dentro de Francia, el malestar contra las poblaciones magrebíes puede alcanzar niveles muy altos, ¿no? nos dice por aquí. Aquí estamos viendo el malestar global de los magrebíes, del 2%, y el malestar de los magrebíes en Francia, que es de un 7%. ¡Qué curioso esto! Ojo, rasgos culturales. Hablan árabe y patrimonio del Oriente Medio. Interesante. Esto es algo que quería ver, que lo mencioné en el diario de desarrollo pasado, si las culturas en sí van a tener algunos rasgos, algunos elementos diferenciadores, que las hiciera distintas unas de otras, como ya habían anunciado que iba a pasar con las religiones, que iban a tener algún elemento que las diferenciara. Ahora parece que las culturas también. Esto me parece una noticia enorme, y esto me parece una evolución muy grande respecto a lo que había en Victoria 2, ¿no? Como ya sabemos del diario de desarrollo de inmigración, me acuerdo de acordar que el presidente de Estados Unidos se llamaba Wilson. Eran los 10 puntos de Wilson. Pues esto, tío, es bastante interesante, por cierto. Como ya hablamos del diario de desarrollo de inmigración, si una cultura a nivel mundial tiene alto malestar, puede resultar en la emergencia de grandes objetivos de inmigración en masa. Vale, básicamente, habrá algunos estados por todo el mundo que ganarán la habilidad de que poblaciones de estas culturas con mucho malestar acaben migrando allí. Esto puede ser la resolución más pacífica de la inmigración eventualmente, ya que las poblaciones que sufran discriminación sistemática y no vean mejoras en sus condiciones materiales pueden compensarlo simplemente haciendo las maletas y moviéndose a algún lugar en el que sean aceptados. Esto tiene que ver también, obviamente, con la inmigración, ¿no? El hecho de que si tú haces un país en el que sea mejor vivir para esta gente, pues van a querer acabar yendo a vivir allí, ¿no? Si las poblaciones en un país sufren alto malestar y viven en uno de sus núcleos de sus hogares culturales, pueden en vez de eso intentar empezar un movimiento de secesión. Este puede ser el caso para la gente magrebi de Argelia, por ejemplo, ya que no solo están siendo oprimidos, pero también están siendo oprimidos en una tierra que sienten que es de ellos. Y, obviamente, la solución es expulsar a los franceses de allí. La solución en general suele ser expulsar a los franceses, chicos. De todos modos, un argelino que se mueve a Niza una vez su tierra ha sido colonizada e introducido al mercado francés puede no intentar empezar un movimiento de secesión de un estado soberano en el sur de Francia, ¿no? Bueno, supongo que está feliz y eso. Un movimiento de secesión funciona como un movimiento revolucionario. Gradualmente escalará en intensidad hasta que alcance un umbral, tras el cual uno o varios estados se independizarán del país para formar su propio país y después lanzarán una jugada diplomática. De forma muy similar a los revolucionarios y a los movimientos políticos, esto puede hacer que tengas que lidiar con problemas más profundos dentro de tu país, como la discriminación o la falta de confort de riquezas materiales, ¿no? O intentar suprimir a los alborotadores utilizando decretos o la institución de asuntos interiores. También puedes intentar controlar la situación evitando la secesión durante un tiempo, pero el movimiento puede acabar volviéndose y sus condiciones empeoran. Puedes también intentar lidiar permanentemente simplemente cediendo tierra a los secesionistas, en cuyo caso liberarías una nación, incluyendo todos sus hogares culturales, de esta cultura que están en tu posesión. Un beneficio de este acercamiento es que puedes liberar la nación como vasallo, permitiendo que todavía siga siendo parte de tus asuntos y explotar su economía, incluso cuando les has dado cierto nivel de autodeterminación. Si no hay hogares que estén en tu posesión, el movimiento secesionista se desaparecerá inmediatamente. Si no quedan ninguna tierra nuclear suya en su posesión, el movimiento secesionista desaparecerá. Y aquí estamos viendo cómo en el caso de México podemos liberar California, como un país, esto es un poco random, esto es un poco random la verdad, pero bueno, vemos que podemos liberar California como un país independiente, como un país vasallo, o incluso jugar con California, ¿no? O sea, si lo queremos liberar de una manera u otra y si queremos jugar con él. Me pregunta hasta qué punto, es que más ahora viendo que Stellaris está recibiendo probablemente la expansión de gestión de vasallos más tocha que ha visto nunca un juego de Paradox, me pregunto hasta qué punto este juego va a tener profundidad en el sistema de vasallos, porque no creo que tenga mucha, ¿no? Que parece que aquí le liberas como independiente, o como vasallo, pero no creo que puedas especificar qué tipo de vasallo quieres que sea, ¿no? Si quieres que sea, yo que sé, un tributario, algo más comercial, yo que sé, imagínate que tienes un país esclavizadísimo, tío, y extraes población de él, yo que sé, se me ocurren mil cosas, ¿no? Pero bueno. Si no has conseguido hacer ninguna de estas cosas, la secesión comenzará. Esto hará que aparezca una jugada diplomática en la cual el país se cesionará, el país se cesionado, perdón, automáticamente ganará el objetivo de guerra, aplastar el alzamiento. Bueno, esto entiendo que no es el país secesionado, sino el país que está siendo secesionado, ¿no? Ganará el objetivo de guerra, aplastar la rebelión, lo cual puede obligar a que vuelvan los estados secesionados a su posesión. Estos secesionistas, por otro lado, tendrán que defenderse a sí mismos. Al contrario, con revoluciones, que en las revoluciones una secesión puede resultar en una paz blanca en la cual el país secesionista simplemente acabe existiendo. Vale, esto me gusta más que las revoluciones. Las revoluciones, recordad que no había paz blanca o ganaba un país o perdía. Y no podían acabar creándose dos países distintos, pero en el caso de las secesiones sí. Me gustaría que pasase esto también con las revoluciones, la verdad. Que pudieran acabar apareciendo dos países, ¿vale? En mi opinión creo que tendría un poco más de sentido. Pero bueno, está chulo que esto suceda, ¿no? De manera similar a las jugadas revolucionarias, otros países con intereses o ciertos pactos tendrán la posibilidad de intervenir con cada bando. Y de manera más importante, la cultura que se esté secesionando será la cultura principal de otro país. Vale, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, se están revelando los magrebíes en Francia, pues, por ejemplo, Túnez podría acabar ayudándole porque son de la misma cultura. ¿Vale? Tienen como ese sentimiento, ¿no? Y aparte, si tienen éxito, pues, los estados secesionistas acabarían siendo parte de Túnez. Vale, esto es un poco, si recordáis, cómo se jugaba en el Victoria 2 con Grecia. Que con Grecia básicamente tratabas de crear jugadas diplomáticas o crisis que se llaman en Victoria 2 para, básicamente, que volvían aquí los estados sin necesidad de tener que librar una guerra uno para uno contra el otomano y que te ayudasen los imperios occidentales. Esto es un poco, básicamente, eso, ¿no? El hecho de que puedes animar a un movimiento secesionista, por ejemplo, entre el imperio otomano, pues, para que liberen esos territorios de Grecia o para que liberen Grecia, ¿no? Además, tan pronto ya ha comenzado una jugada de secesión, va a haber una probabilidad en la que los movimientos secesionistas de esta cultura empiecen a revolverse o incluso a revolucionarse en otros países. Incluso si no alcanzan el umbral del malestar, ¿no? Para revelarse. El ejemplo clásico de esto es Polonia. Polonia, las poblaciones polacas viven en sus hogares, que están desperdigados por Prusia, Austria y Rusia. Y si uno de estos países trata mal a los polacos hasta el punto en el cual se independizarían y formen Polonia, los pan-nacionalistas polacos podrían empezar a moverse en los otros dos países. Esto potencialmente significa que puedas tener que luchar contra los tres países para ganar su independencia. Bueno, pobre Polonia. Ya sabéis que son los grandes países tan unificados. De hecho, aquí estamos viendo a Polonia. Conseguirán los tres poderes, las tres grandes potencias unirse para aplastar al movimiento nacionalista polaco o quizá cederán con gracia su parcela de tierra a Polonia y empezarán a golpearles con sanciones económicas intentando debilitar a sus rivales y probablemente ganar un nuevo estado títer en el proceso. Vemos cómo tienen distintas opciones de lidiar con el conflicto. Eso está chulo. Bueno, el tema de la secesión cultural y el malestar es un acercamiento clásico a las mecánicas de anti-blobbing. Básicamente el blobbing, chicos, para los que seáis veteranos de Paradox ya sabéis lo que es, pero el blobbing básicamente es ponerte cada vez más y más bola, básicamente hacerte más y más grande, más y más gordo en el mapa y que no tengas nadie que te pare. Básicamente esto es una mecánica un poco para lidiar con esto, para que no sea tan fácil expandirte y ponerte tocho. Por eso, si te expandes agresivamente muy rápido, tus nuevos baseos se pondrán enfadados y será más difícil mantenerlos, incluso si intentas retomar su tierra. Pero con el foco temático de victoria en los estados nacionales y en el pan nacionalismo, estas interacciones con las mecánicas núcleo de poblaciones, culturas, tierras, hogares, radicales, malestar y jugadas diplomáticas nos van a dar las herramientas para influenciar la situación en vez de simplemente detener tus conquistas. Quizá vas a ser un conquistador imperialista más benevolente, que aborrezca la discriminación e incorpore todos sus nuevos estados para expandir el beneficio de tus instituciones a ellos, convenciendo a tus nuevos sujetos conquistados de que van a estar mejor bajo tu gobierno o quizá vas a explotar sus recursos naturales, pero los vas a acabar liberando con una nación vasalla, integrada en tu mercado tan pronto como se pongan tontorrones o quizá vas a construir buenas relaciones con una potencia vecina que también esté oprimiendo a esta población así que sea tu aliado natural en caso de que tengáis que aplastar la rebelión juntos o quizá vas a estar tú solo poniendo intereses por todas partes para que te puedas sumergir en estos conflictos para conseguir estados tapones que estén alineados contigo bueno, hay un montón de opciones, ¿no? obviamente lo único que me gustaría ver de aquí es que lo que digo, ¿vale? tiene pinta de que simplemente van a existir las naciones vasallas, las naciones títeres y que viendo un poco lo que están haciendo en Stellaris duele la verdad porque probablemente, como digo, es el sistema de vasallos más profundo que hemos visto hasta la fecha y tiene pinta de que Victoria 3 va a ser muy liviano en este caso entonces como que duele un poco ver que una cosa se va a quedar como tan pobre en comparación a algo que estamos teniendo tanto hecho en otro juego pero bueno, supongo lo que hay, ¿no? eso es todo por mí esta semana, la semana que viene nos van a hablar de la guerra civil americana y eso es todo por el diario de desarrollo de hoy, chicos espero que os haya molado un poquito y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!